así grabamos otra vez y vamos al lío así que vamos a recordar a intentar acelerar vamos a gastar un montón de quicksave o sea a mansalva o sea aquí sin contemplaciones sí básicamente porque hay alguna la comunidad ha hecho algunos parches ss es como se llama sd1 o si un chip que tenía la super nintendo que usaba un chip que tenía los cartuchos de super nintendo que era para que tenían el me parece que era el mega man y algunos de esos para un 8 decibelios y vamos a ver a ver nivel por defecto tan fáciles yo lo voy a dejar como viene por defecto que en teoría de lo que pasa que cuando me por ejemplo los juegos esto siempre es una duda cuando los juegos te ponen por defecto un nivel fácil en el recuerdo siempre el juego de ese de playstation que es uno de plataformas que estaba bastante chulo que el nivel fácil no te no te pasa más en el juego le faltaban fase normal duro novato bueno novato es aún más fácil o sea yo me imagino que este es el nivel este es el que te ponen por defecto así que vamos a jugar a que te ponen por defecto hay una misión mejorada si la tengo bueno creo que la tengo pero vamos a jugar al al original mira muñequitos chiquitos si ya por eso por eso digo que si está muy fuerte muy flojo o lo que sea me lo vais diciendo vosotros que si no este yo 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 por ejemplo lo jugué en espectro lo conocía por espectro en este juego aquí me vendría no iba a decir me vendría bien poner el turbo en el mando pero no porque muchas veces hay que dejarlo apretado entonces no valdría y ya tiene un turbo tiene un botón de turbo ya por defecto el juego curioso muy curioso o sea tiene el propio juego tiene un botón de turbo y un botón de normal de carga me ha parecido que se ha ralentizado hay un poco sí sí se ha ralentizado un poco puede ser cosa de la grabación o de espera un momento déjame poner en pausa vale volvemos he perdido el foco de la vale lo que no os he leído hombre ya era hora que me he se ralentizaba porque se ralentizaba o o es porque baja el emulador sube un 50% el sonido del juego si quiere me da mucha rabia esto tío esto lo odio el no poder poner un valor justo tío no se me da mucha rabia para lanzar el escudo era con esto ¿qué? ¿qué? ¿qué coño ha pasado? vale coño espera un momento que no sabía que iba a hacer esto me mata ufff hace un movimiento un poco errático casi me da antes podía tirarle la mierda bueno ¿puedo tirarle la bola esta aquí no? mierda no era lo que esperaba voy a cargarle la arma le voy a tirar un mega cañón hostia ¿qué ha pasado? ¿por qué no ha hecho eso? ¿ahora? blast processing ya esa mentira de esto me he botado los frames porque así controlo si va a ver tampoco si te sabes el juego un poquito pues sabes de esto o sea porque ese boss no era el mismo de Spectrum porque este es el super R-Type no es el R-Type normal que por cierto esto no sabía ni que había disparos especiales bueno si 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 que había disparos especiales si si verdad en el R-Type normal si se ralentiza un poco eh pero no por el emulador sino que el juego el juego se ralentiza esta pantalla si que me suena por ejemplo dios como se pone esto ojo en su momento estas cosas si está si está muy fuerte me lo decís que he subido el de este en su momento no nos parecía a nosotros vale ah mira este arma si que lo recuerdo en su momento no lo veíamos raro pero ahora lo miras y dices hostia lo bueno lo bueno es que si no te matan con las almas suelen ser bastante asequible para eso eso no sé que que narices tú molla vaya misil acuerde me tío eh yo como se ralentiza como se nota eh se nota un montón por eso estaba buscando el parche a ver si estaba el parche pero no no a ver no pasa nada eh pero que que se nota claramente que baja baja un poquitín eso que es rosa vale ahora el juego visualmente es muy guapo algunos pequeñitos errores con el shader pero prefiero eso a no verlo a verlo sin el shader ahí ha bajado un poco la velocidad porque mira mira bueno también puede ser espérate un momento déjame a ver baja a ver también porque se había acumulado yo no he tocado nada de eso también podría ser déjame un segundito si se crasea pues ya sabemos que pero no parece que se haya ralentizado 57 baja 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 un poco ¿eh? ¿por qué baja tío? ¿por qué baja? que me gustaría me gustaría saber por qué baja tío con este nunca hemos tenido fallos vamos a ver si no pasa y vamos a ver si continuamos ¿Qué? ¿Qué coño me ha matado? Sí, el R-Try de SuperNest. Que me lo dijo, me lo pidió Caleta. Tenéis ahí lo de la... Yo para mí que he estado un poco fuerte. ¡Coño! ¿Qué tonto soy? Vamos a usar Quick Save, ¿vale? Porque no es que me conozca yo el juego. Pero al momento que estoy súper distraído. No puedo pensar y hablar al mismo tiempo. Yo voy a darle a la cosilla esa. Pero, pero tío, que esto es muy difícil. Que no consigo... ¡Madre mía! ¡Joder! Pues eso, ¿no? O sea, con la comunidad, pues creé esas que me dijisteis, ¿no? De poner algo para que la gente colabore, ¿no? Con los puntitos del canal. ¡Joder! Podéis pedir juegos para recordar cuando hacemos estas cosas de juegos retro, ¿no? Pues juegos para echar un vistacito. Por 500 punticos. Y para intentar pasarse un juego, pues no. Pues 1.500. ¡Tú! ¡F chir! Se que sí, voy a usar el Quick Save. Es que no... ¡Madre mía! Pero, 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 ¿qué es esta locura, tío? Es que no, no, no. No veo que me está matando, tío. Aparte, la nave ahora He pillado tanta velocidad, tío Que la nave va súper rápida, tío No me gusta que vaya tan rápida La nave, tío Porque se me hace más jodida de controlar Pero parece que va mejor ahora, eh Parece que ahora no pierdo O sea Uh, mira que guapo lo del agua Eso que es amarillo Verde Amarillo era el rayo láser que rebotaba No, fuego No me gusta este arma, eh Rosa Mejor rosa Parece que los Que los slowdown A ver, puede ser que pierdas un frame Porque los emuladores no No detectan exactamente Los Los hercios O sea, los hercios no son una cosa fija E inamovible, ¿no? Se van moviendo, ¿no? Entonces, pero parece que Se han solucionado los problemitas Oh, Dios santo Y con el Y con el hack De velocidad Pues parece que también funciona Guay ¿Eso qué es? Eso es un orbital, ¿no? Sí, vale Uy, espermatozoide Tío, es que se mueve súper rápido, tío Se mueve súper rápido esto Dios, 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 Dios No, 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 no Que muero, tío O sea, es que Joder, tío Pero es que es muy difícil Es que no me dejan Es que no me dejan esquivar Pero es que se mueve muy rápido Hacia la nave Si es para Ecosu Para Ecosu Un poco, tío O sea, no sé, tío No puedo, tío Mierda Ahora que le había pasado Ha mantoado mi perro Y me ha distraído, tío Joder, tío Es que no puedo, tío Los juegos son muy difíciles Estos juegos son muy difíciles Muy buena escaleta, ¿qué tal? Perdona No hubieses puesto No hubieses No, hombre, no Lo ponemos por defectos siempre No va a ser que lo pongas en Lo pones en novato Y a lo mejor te Y a lo mejor te Te faltan niveles O Joder, tío Pero es que Que se mueve mucho, tío La nave Que ya digo que parezco Son Goku, tío Casi que estoy pensando Digo que sería mejor morir Para no pillar Tanta velocidad Es que mira, tío Cómo se mueve la nave, tío Que se mueve Que es una locura, tío Por cierto, Caleta En la última actualización Del pincho Que ahora lo estoy usando Porque creo que Podría generar algún error Antes El Si Si está muy fuerte o algo Me lo decís Y lo vamos ajustando El pinchito Un momento de pausa Perdona A ver, cuando te conoces el juego Eso azul ¿Qué es? Eso es velocidad ¿No? Lo azul es velocidad Paso de coger la otra Memi Pero, tío Pero Joder, que ha entrado ya otra vez De seguida Ya, tío Que pesado ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, afiamos Que te va a estar Entresa Que con razón Toma Te mueres No te mueres, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que esto Que esto no se muera, tío? Debe tirar el mega Ataque ¿Para qué? Para nada Madre mía Pero sí que ha aguantado esto, ¿no? A ver, cuando te sabes el juego Pues pasa como los metales lag y todo eso Son difíciles Pero Si te sabes lo que te viene Pues más o menos sabes A lo que te enfrentas No, ahora yo mismo voy a ciegas No sé lo que Lo que me voy a enfrentar No sé lo que voy a encontrar Por cierto Ya que no estabas aquí, Caleta En este juego En teoría Puedes aplicarle El Este ¿Vale? Reduce slowdown Para que las ralentizaciones No se reduzcan Como te pone aquí En la descripción Si lo pones en máximo Pues para Gradius 3 O super R-type O juegos similares Pues puede funcionar bien, ¿no? Si se crashea el juego Vale Pero los que tengan slowdown Eso Ralentizaciones Pues Pero tío Es que va muy rápido, tío Va muy rápido la nave, tío No puedo bajar en la velocidad No puedo No me gusta que vaya tan rápido, tío Estoy por morir Mejor voy a morir Porque es que me va muy rápido Y a mí no me va Ahora va demasiado lenta Vale Pero prefiero que vaya Que hijos de puta Empiezas en el En el inicio de la pantalla Que desgraciado Pensaba que empezaría En el En el boss, tío O cerca de Otra de mi perro Ya van como cuatro veces Que entra Pero Polines Esta velocidad Me gusta Esto está guay Lo de la Lo de la cascada De Uh Amarillo Vale, tenemos Uh Casi me dan 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 O sea No puedo Tengo que estar atento Tío No No puedo Tío Bien Ahora me dejo eso A ver Concentración Vale Parece que ahora Se va a quedar Mi perrete ya Quieto Pero bueno Se supone Que tengo el escudo ¿No? Ah Vale Que eso O sea No los puedo parar Claro Hostia tío Me está poniendo muy nervioso Mi perro No puedo Nada más que la escucho Uh 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 Tío Que estos enemigos No puedo esquivarlos Hostia Quería conseguir El poder ese Pero no puedo No 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 Bueno Que le den por saco Ha tirado por las zonas Más difíciles ¿Qué pasa? ¿No voy a poder Romper esto? Vale Un orbital Joder Coño De la madre No se para que Tengo que cargarme Esos de arriba Si no hacía falta Con los espermatozoides Que ya me han matado La otra vez Vale ¿Esto qué hacía? Vale Creo que los espermatozoides Son los que Que a romperse ¿No? Me lanzan La mierda De los chiquitillos ¿No? Ah He intentado ahí Hacer Alguna jugada maestra Mierda Joder tío Es que Menos mal que tengo El quiz save Tío Pero Es una mierda Tío Pero tío Que Es que te da todo Tío Te da todo Joder Tampoco puedo Cargármelo Porque Qué asco De Pero tío Es que te dan Te vienen por atrás Y encima te persiguen Tío La madre Que los trajo No El puto Cangrejo Joder Tío Que Estoy intentando No La música No le pega Para La música No le pega Para nada No sé Si No sé Si Se estaba Resentizando Si Se Resentizaba Un poquito Si Si Se Ralentiza Igual Mira Baja 57 Puede ser Porque Estoy grabando Seguramente Es porque Estoy grabando O sea Que el mando No es Ah Mira Este era El disparo Que esperaba En contra Entonces No era Velocidad Eso Entonces No sé Cuál Ah No Speed La S Entonces Se Ha Se Ha Ralentizado Igual O sea Que No es Cosa Del mando Puede ser Por eso Porque estoy Grabando A lo mejor Que A ver Es como Todo Me falta Un poquito Porque Claro Estoy Grabando Bueno Estoy Haciendo Streaming Y a la vez Que estoy Grabando Al disco Duro También Tese ¿No? Quizá Quizá Estoy Saturando Demasiado La Maquinaria Ya Voy A morir Porque No sé Lo que Hace Esto O sea No sé El patrón ¿No? ¿Qué? No me han dado Ahí De puro Milagro Vaya Ahora Está Ahí ¿Cómo? Vaya ¿Cómo le das A esto? Si no tienes Los orbitales Hola ¿Qué? Pero Pensaba que Hacía un círculo Más pequeñito Vale No entiendo Entonces A ver Tonia Céntrate A ver Mierda 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 Joder Tío No sé Cómo Cargarme La mierda Esta Sin que A ver Dejamos Que salga Primero Bueno Claro Puedo tirar La mierda No Puedo tirar Así Y después No Coño Tío Joder, tío, es que no sé qué patrón hace, o sea, no, no lo sé. Es que no sé lo que, no sé si va a seguir hacia delante, hacia, hacia, no, ni idea. Este es por arriba, no. De vos es una mierda, tío. De vos es una mierda. No, ¿por qué voy para abajo, tío? Bueno, otra cosa de lo que no me gusta nunca de los juegos de naves es la parte de que te chocas con el techo, tío. No te tendrían que dejar, o sea, no tendrían que morirte al chocarte contra el techo, tío. Además, no le estoy haciendo casi daño, tío, o sea, es una cosa ridícula, tío. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Voy a morir, voy a morir, obviamente. Lo siento, si uso 50 millones de veces, pero es que es imposible, tío, sin aprenderte esto de memoria y sin masterizar el juego, tío. Pero no estoy haciendo daño, tío, es que es muy ridículo. ¿Y si cargo? ¿Atraviesa? No. Coño, esta vez ha sido error mío. Joder, tío, pero es que ¿por qué va tan rápido, tío? No lo entiendo. Es que no tienen ni siquiera bombas, nada para tirar, o sea, es una cosa... Que está jodida. Joder, tío, me ha salido ahí en toda la cara, tío. Me da un llambre. Cuando sabes lo que hace cada bicho, pues bien. Digo, lo dejo ahí... Me mata. Este malo es que es horrible, tío, porque no puedo... No lo hago daño, tío. ¿Y por qué se ralentiza, tío? No lo entiendo. Tiene que ser por eso, porque estoy grabando ahí... Demasiado. A ver, un momento. ¿Puedo guardarlo en otro sitio? Posición de guardado, uno. Cero. Vale. Más que nada para comprobarlo después sin grabar. Pero, tío, es un juego de Super Nintendo, no tenía que tener problemas, tío. ¡Ah! Es que va súper lento, tío, pero cómo... ¿Cómo se pasa esto, tío? Es que no lo entiendo. Tengo que cargar el disparo grande. Y a lo mejor con disparos grandes sí que le haré más daño. No sé, tío. No lo entiendo. Madre mía, pues no he... Sufrido ni nada. Speed. No, quiero. Me joder. Gracias por matarme. Pero la gracia es que solamente baja en ciertos puntos. Es como si a lo mejor tiene pequeños cerros de emulación o cosas de... Ya digo, cosas de Windows o estas cosas. Tener OBS. Claro, es que las situaciones no son lo mismo para probar, ¿no? No es lo mismo, pues eso, ¿no? Tener el OBS puesto que... ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale, este era misil. Este era misil. Vale. Un arma curiosa. Estos son más misiles, ¿no? Pero ya no puedo tirar más misiles. No, el fuego no, tío. Hombre, podéis venir bien para estas cosas, pero no me gusta nada, tío. Hombre, para estas cosas van bien, la verdad. ¿Azul? ¿Azul? ¿Qué era? ¿Los rayitos? Vale. Y estos son tus satélites. Vale. Este no está mal, porque rebota por todos los sitios. No está mal. Cuidado que eso dispara... Jodidío. Cuidado, cuidao. Cargamos. ¿Esto nos rompe? No. Las pantallas no son como muy cortas de este juego. Seguirá un boss, ¿no? No sé. Bueno, primero que cargarse la mierda esta. Vale, bueno, menos, ¿no? Uy, ¿quién me ha dado? No he visto... Ah, la... Que eso rebota, tío. Madre mía. Ostras, qué difícil. Me caches en la mar. Uy, dí... Vale. Le he cagado con el... Vale. Madre mía, tío. Pero, por favor. Vale. Hay que cargarse la mierda esta. Ahí está. Ahora sí. Podemos esquivar tranquilamente. ¿En serio? ¿No he disparado grande? ¿Se para el grande? Ah, sí, sí. Se para el disparo grande, tío. Vale. No sabía yo eso. Vale. No, me acostumbro a... No, a usar el pequeñito, y ya está. Eso es la velocidad, ¿no? No sé, que pasamos. Porque ya tenemos bastante. Yo creo que ya, para mí, ya está bien. ¿Veis? Aquí baja un poquito. ¿Veis? Aquí está bajando los frames. ¿Por qué? Dices, pues, no sé. Pero ahora, se para, y ya está. Y ya vuelve a ir ahí todo bien. Es una cosa como de... En ciertas partes, ¿no? O sea, no sé. Azul era el rayito este. ¿Qué coño me ha matado? ¿Qué coño me ha matado? A veces, es una bala perdida. ¿Qué coño me ha matado? No sé. Los que me han matado así como si. Una bala perdida, ¿no? Pero que... Ah, vale. Esa tía de ahí abajo. Joder. Toma la suerte, tío. Madre mía, tío. ¿En serio? ¡Basta ya! Pero no se supone que tengo yo mi escudo, vale, uff, que esas balas no las paras, que las balas no las paras, pero tío, ah, pílala, es igual que te viene una balita, tío, y te mata, tío, un triste proyectil, o sea, no es ni un bullet help, es simplemente un proyectil que te da ahí, suelto, que está por ahí, que coño, me ha dado, ah, coño, que eso no es del fondo, tío, eso es de, vale, 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 azul era lo mismo que tenemos ahora, uh, casi me choco otra vez, porque, que cojones, ah, no, la he cagado, bueno, empezamos otra vez, muy bien, y me matan, ah, me gustan estos juegos, pero tampoco excesivos, me gusta que sean más, más amigables, hoy ha subido el de la poción roja, no, de la poción roja, me parece que era lo de, como lo más difíciles de Super Nintendo, en el estaba el, ah, muerto, el estaba de Gradius, obviamente, vale, 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 Varios tiros. ¿O sea que tampoco... ¿Qué? 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 La música... No está mal, pero no me convence del todo. Quizás es poco cañera, la música. ¿Qué coño? Ah, hostia, que bajaba el escenario, tío. No me da cuenta de la otra pared, tío. Vale, no me da cuenta de desaparecer. Aquí es donde he muerto antes. No sé por qué no la ha tirado, tío. Bueno, no, porque no la ha recargado a tope, ¿no? Quizás es demasiado lento el más tocho. Joder, tío. Pero es que para mí que no me dan, tío. No sé. Se ralentiza en algunas partes, pero no sé por qué. Es una cosa súper rara. No voy a pillar eso porque no quiero más velocidad, tío. Es que... ¿A qué le ha cagado? Baja, por favor. Baja, 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 baja. Te ha cagado, ¿verdad? Pero no quiero cogerla, tío. No quiero cogerla. No quiero cogerla. Ahora, es que tampoco molestan las ralentizaciones. Lo que pasa es que, claro, no quiere que no baje esto ni... No se mueva ni un pelo. La música del boss siempre es la misma. Vale, no sé lo que hace esto, o sea... Claro que sí. Con velocidad. Madre mía. Que dirá, hombre, mejor con velocidad, ¿no? No. Madre mía. Que estamos en Battletoads. Pues yo no sé si Gradius será más difícil que esto, pero... Gradius 3, o sí. Pero no sé... Me caches en la mano. Es que rabia, ¿eh? Cuando haces el Quick Save en el peor momento. Pero claro, tienes que hacerlo para... Optimizar el tiempo. Hostia, es una putada porque no lo puedes dar, ¿eh? O sea... Ah, tío. Roza un poquitín el de este y con la velocidad tan alta se mueve demasiado, tío. Menos mal que con este disparo rebota y a alguno... Joder. Y a alguno le da, tío, pero... Es difícil, tío. Sí, pero es que también te vienen cosas de eso. O sea, no es tan sencillo. Necesitas bastante práctica para... Joder, mira qué velocidad tengo, tío. Y esto, si le das así, después tienes que darle. Y tampoco es que le quite tanto, ¿eh? Con los disparos normales de misiles... Ya le quita bastante. Joder, tío, es que tengo una velocidad, tío. Que ni Goku en un instinto, tío. Es que... Mira, se mueve, tío. Es que toco un poquitín y me... No quiero tanta velocidad, tío. Desecho velocidad. ¿Qué coño me ha dado? No se supone que tengo un escudo. ¿Quién me ha dado? No me tiene que haber parado. Vaya, es esa libra. Tío, que voy muy rápido, tío. Que no puedo, tío. Que esto va muy rápido. Hostia, que me llueven. Cosas de estas. Pues menos más que este. Hostia, tío. Mira, es que se mueve demasiado rápido. Joder. Es que se mueve muy rápido, tío. Más, más, más velocidad. Creo que ya no puedo alcanzar más velocidad. Porque si no... Priego el espacio. O sea, no... Me teletransporto ya directamente. O sea, no... Creo que se han pasado un poquito aquí. En la velocidad máxima, ¿eh? No sé, que... A ver, pero me recuerda también una cosa... Ah, perdonad si no estoy leyendo, pero... O sea, os voy explicando cosillas. Me recuerda también al Street Fighter 2 Turbo. No, no. O sea, mi primo, por ejemplo, se lo pasaba. Con 8 estrellas y con 4 de velocidad, ¿sabes? O más, no sé. Era una cosa de locos. Madre mía, ¿pero esto qué es, tío? Que me llueven enemigos. Bueno, me llueve basura. ¿Qué es eso? Ay, no me jodas, tío. Que lo están haciendo bien. Vale, esto hay que matarlo, porque no sé lo que hacen estas cosas. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Cuando estás al máximo, si no lo sueltas, se agota. Eh, se agota. ¡Hijo de su madre! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Joder tío, intento pillar eso pero no, si es que salen por todos sitios. Es que tío, ya no es esquivar las balas, tienes que esquivar a los movimientos estos de los enemigos que se mueven súper raro, que te salen por cualquier sitio y joder tío, no es fácil. Es que no te vienen por atrás tío, es que no puedo tío. Dejadme en paz, es que me venís por todos sitios, no sé por dónde tirar. Aquí con una bombita de esas de las que te suelen dar en los juegos de Shot Em Up, tira la bomba y te libras un poco de toda la mierda esta que sale por aquí, pero no, aquí no te libra. No voy a poder esposarme a esa mierda, eh. Esto es muy difícil tío. Es que tío, los cangrejos de mierda tío, es que... Y encima toco un milímetro el mando y me muevo como, yo que sé, 50 píxeles tío. ¡Mira eso! ¡Ya mira 50 cangrejos! No, 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 no. Bueno, quizás sí que va bien, eh. No, 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 no. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Qué es lo que más! ¡Que se termine el sufrimiento! ¡Cállese la Marte! ¡Muero muchas veces por la alta velocidad que tiene la nave, tío! ¡Muerte por velocidad! ¡Que es muy triste! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Que no puedo, tío! ¡Equivarlo, tío! ¡Va muy rápido! ¡No! 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 Vale, 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 muy bien, Toni, vamos a ver si les da mejor. Son amiguitos, amiguitos. Venga ya, como me ha dado, tío, si... Vale. Ahora solamente hay que concentrarse en esquivar toda la mierda de esta que te viene. Eh, los he liberado, pero no han hecho nada, se han ido. Claro, es que no puedes cargar un disparo si te vienen tantos enemigos que tienes que dispararse, tío. Venga ya, tío, venga ya. Con el segundo orbital te lo pasarías sin que te vieran, eh. Que caras que tienes que esquivar, si cargo el disparo, coño, no puedo... No puedo esquivar nada, tío. O sea, no puedo matar los bichos esos. Ah, he confiado en que no me va a dar y... Me ha dado. Es que no... Digo yo, voy a cargar el arma, pero... Joder, tío. Creo que es peor, cargar el arma. Porque si es menos te los puedes cargar, pero es que si cargas el arma no... Toma. Mierda. Eh, quizás sí que... Puedes hacerlo con el arma cargada. ¿Estoy dándole al otro o es...? No, no me he fijado, tío. Sí, sí que lo doy, sí que lo doy, sí que lo doy. Vale. Hostia. Joder, tío. Basta. Vale. Vale. No es que se... Se puede pillar un truquillo, más o menos, porque... Parece ser que el disparo te va siempre a donde... ...pues. Tú estás. Entonces tienes que fijarte en... ...dónde vaya a llegar, ¿no? No. 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 No había pensado, pero si le lanzo el escudo no puedo matar a los enemigos que me vienen a mí. por ejemplo, claro, porque me quedo totalmente desprotegido entonces, claro, prefiero que me proteja es que no, todo me viene a atacar y los cangrejitos esos que me lanzan no podría defenderme de ellos si le lanzo el escudo la única protección que tengo es el escudo ahora vienen los compañeros ya podrían haber venido antes bueno, demasiado sufrimiento una hora, tío, de sufrimiento la batalla ha terminado el imperio Vido que estaba intentando expandir su territorio por esta vasta galaxia se colapsó aquí varios planetas fueron invadidos por el malvado imperio y vueltos estrellas de la muerte pero ahora recuperan sus formas originales y así el universo está restaurando la paz gracias por salvarnos ja, 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 ja te ponen otra vez en la primera pantalla, tío cabrón, eh se te pasan todo otra vez Vale, pues nos vamos a dejar ya por aquí, que ya es suficiente, y hasta el siguiente vídeo.